Es viernes y los viernes nos gusta relajarnos. Y si es con el chicharito, el chicharito, el chicharito, chicharito. Ya tengo que cantar porque siempre terminamos hablando de lo mismo. Pero aquí no vamos a debatir por debatir. Ante la insistencia de tantos sectores, entiéndase técnicos, exjugadores, prensa, medios de comunicación, analistas, de que Javier Hernández tiene que ir al próximo mundial con la selección mexicana de fútbol. Bueno, aquí vamos a dar números, vamos a ponerlo en contexto, vamos a hablar de fútbol. Si eso es así o no. Es decir, Javier Hernández en el Galaxy, en la Major League Soccer, está poniendo los goles y mostrando un nivel óptimo para jugar en el tri y darle a Gerardo Martino lo que él necesitaría para trascender en Qatar 2022. Adal Franco, Barak Feber y Alex Pareja me van a ayudar porque este ejercicio no es fácil. Barak, aquí no vamos a debatir por debatir como hacen todos. Aquí tampoco vamos a callar. Aquí vamos a hablar. Entonces, el Chicharito Hernández, ¿da variantes o es solo un 9? No, a ver, saludos a Carlos, saludos a Adal y Alex. Es un 9, es un 9 que tampoco se va a quedar en el área sin moverse, ¿no? Es un jugador que, por ejemplo, en la Copa del Mundo, no hay que olvidarnos lo que hizo en 2018 sin ser Benzema en absoluto, ¿no? Sin parecerse incluso a Raúl Jiménez, del que ya seguramente hablaremos, sí que supo combinar y sí que te puede aportar ciertas cosas más allá de ser un 9. Eso está ahí. Ahora, el debate de Chicharito, por más que lo queramos hacer futbolístico, el tema es que si está ausente la selección nacional, no obedece a temas futbolísticos. Al menos no son los argumentos principales. Entonces, tendríamos que empezar por eso, ¿no? Saber que Chicharito, independientemente del nivel que atraviese y el estilo de su fútbol, y si se puede acoplar o no a lo que quiere el Tata Martino, si Chicharito no ha ido a la selección, no es por temas futbolísticos. Ahora, una vez que estos temas extrafutbolísticos ni son oficiales ni los vamos a resolver, sí es un jugador que podría ser válido para la selección. Ahora, que ese fútbol que tiene Chicharito, que ese momento de forma que atraviese ahora, justifiquen que llegue a un grupo que no está listo para tenerlo. Hay otros momentos en los que tienes que balancear y dices, bueno, los intereses del grupo sí son importantes, pero tenemos un jugador que está tan por encima del resto que vale la pena meterlo y ahí tratar de equilibrarlo. Exacto, esa es la pregunta. En este caso no, en este caso Chicharito, por descarte quizás, sí sea uno de los mejores delanteros mexicanos del momento, pero no es tan bueno, ni está haciendo las cosas tan bien como para que realmente la selección mexicana quisiera sacrificar otros temas, porque la verdad es que futbolísticamente tampoco te va a resolver gran cosa. A ver, a ver, ahí siento varias contradicciones. Adal, ¿estoy sola en el sentimiento o no? No, yo coincido. Nada más quiero abrir un paréntesis antes de responder a la pregunta. Hoy por hoy es más importante bajar del avión a Gerardo Martino que subir a Javier el Chicharito Hernández. Cierro el paréntesis porque entiendo que ese es otro tema. La necesidad de Javier Hernández radica en dos cuestiones. La más importante para un humilde servidor, ojo a lo de humilde, es la importancia que te genera un hombre que se mueve, que hace espacios. Esa para mí es la mayor virtud que tiene Chicharito. Esos espacios que te genera a través de los movimientos que hace tanto dentro como fuera del área. Ahora, el tipo también te mete jueves con todo, con la nuca, con la cabeza, la pone en el ángulo, hace de todo tipo sabores y colores. Algunos lo critican, para mí es una virtud. Si la pelota termina en las redes, da igual. No, no importa. Cuando se pone la camiseta de la selección, Javier Hernández es el mejor delantero de la selección. Es así. No importa. Si se pone la camiseta del tri, no hay mejor delantero que Javier el Chicharito Hernández. Hay una magia, hay una conexión. No me lo explico. Hoy por hoy, mejor que Raúl Jiménez. Hoy por hoy, mejor que Henry Martín. Hoy por hoy, mejor que Santiago Jiménez. Aunque me dieran la exigencia, la MLS, el Galaxy. Es cierto. Vuelvo a lo mismo. Yo estoy hablando de esa conexión que tiene Chicharito en la selección. Me dirán, lo que dices es muy abstracto y sí, puede ser. Pero obedece, insisto, a la escasez de gol que te están aportando los hijos de Gerardo Martino. Los tipos con los que se casó, con los que ha estado en todo el proceso. Y como no se abren nuevas oportunidades, seguimos con la misma cantaleta. Y Chicharito, y Chicharito. En algo tienes razón, Barak, y con esto termino. Javier Hernández no está porque él no quiso estar. Que hoy venga. Que no es hoy, porque dicen que los acercamientos y la plática. Me contaba nuestro compañero Sergio Díaz, en realidad esa conversación se dio desde noviembre del año pasado. Vamos a llamarles el primer acercamiento. Falta el segundo. No tuvo que haber sido ni ahora ni en noviembre. Tuvo que haber sido de manera inmediata cuando ocurrió el problema. Si quería ir al Mundial, tenía que buscar o levantar la mano desde hace tiempo. No ahora, ¿no? Y es una pena que por temas extracancha se pierda un Mundial. Claro, y todo lo que podría aportar Chicharito Hernández a México en Catar. Ahora, Alex, estamos viendo los números. Los goles que tiene, 23 goles en 35 partidos con el LA Galaxy. Estamos viendo cómo se mueve en la cancha el ataque del Chicharito. Hacia dónde se ve más marcado. Entonces, ¿puede meterte un poquito más en profundidades? En las dos últimas temporadas, ¿lo que da Chicharito como futbolista en el ataque de un equipo? Pues mira, desmitificando eso de que Chicharito solo vive en el área, sí que es cierto que pisa mucho el área de castigo como buen 9 que es. Pero fijaos en la cantidad de toques fuera del área y dentro del área. Es una proporción del 17%, más o menos, de los toques totales son dentro del área. Tiene un gol cada tres remates y luego están las intangibles, ¿no? Que decía Adal, esos movimientos sin balón que no computan dentro del mapa de calor, que no computan tampoco dentro de los toques, pero que es esa aportación invisible que muchas veces tiene que hacer el delantero centro para arrastrar, para generar espacios para los rivales, etcétera, etcétera. Esto es el Chicharito. Si comparamos esta mancha con la mancha de Raúl Jiménez, el mapa de calor de Raúl Jiménez, tanto en el Wolverhampton como en la selección mexicana, vamos a ver que Raúl Jiménez en el Wolverhampton, por ejemplo, cae muchísimo más a banda que Chicharito, sobre todo en la banda derecha del ataque, que tiene una zona también, una mancha dentro del área que es muy parecida a la del Chicharito. Fijaos que tiene 37 toques por partido, que es un poquito más de lo que tenía el Chicharito, pero esto es en el contexto de club y en un contexto muy diferente como es la Premier League a la MLS, que no tiene prácticamente nada que ver y ahora nos vamos al tri y vamos a ver que la mancha también es muy diversa, que tiene muchas caídas a banda, que tiene muchas caídas incluso también en cancha contraria o en su propia cancha, mejor dicho, que eso es algo que el Chicharito en el Galaxy no tiene porque lo dejan muy desatendido, dijéramos, de funciones defensivas. Pero fijaos también la proporción de toques dentro y fuera del área. Es más alta la proporción de Raúl Jiménez dentro del área, de la mancha de toques de balón, que la del Chicharito. Es un 20% aproximadamente la de Raúl Jiménez. Entonces, funciones parecidas, aunque sean jugadores muy diferentes, pero esa función de 9 abrelatas, esa función de 9 con movilidad, el Chicharito también la podría hacer. El tema, aquí es lo que han dicho mis dos compañeros, claro, no solamente el fútbol es táctica y es técnica y es mapas de calor, también es química humana y si eso no existe no va a cambiar absolutamente nada. Sí, pero estos números, estos números nos dejan claro quién es mejor que quién, quién es más versátil, quién se puede tirar para atrás, quién puede contribuir a la generación de juego. Porque yo estoy viendo lo que tú me estás explicando y me parece que es Raúl Jiménez sobre Javier Hernández. Es Raúl Jiménez, sobre todo por las caídas a banda y sobre todo tiene una cosa Raúl Jiménez e incluso Rogelio Funes Mori que no tiene el Chicharito, que es la descarga en largo. Cuando tú juegas que te aprietan mucho o quieres intentar salir jugando desde atrás porque ya te viene bien que el rival te presione, tienes siempre, con Raúl Jiménez tienes la descarga en largo y las caídas a banda, pero tienes la seguridad de que Raúl Jiménez en plenitud, que ese es otro tema y ese es otro melón por abrir, pero en plenitud te la puede bajar de cabeza, te la puede bajar de pecho y puedes empezar a jugar lo mismo pero multiplicado por dos en el caso de Funes Mori que tiene menos movilidad pero sabes que es un tipo que le envías un frigorífico y te lo aguanta y te espera que el resto del equipo salga de la cueva. Con el Chicharito tienes menos eso, pero sí que tienes más posibilidad para caer y tocar en corto o para aguantar escondiendo la pelota y esperando que los compañeros rompan al contraataque que es exactamente el gol contra Alemania del Mundial de 2018. Entonces, ¿tiene cositas que aportar Chicharito todavía? Sí. ¿Es el perfil que más le gusta al Tata Martino? No, porque no tiene ni la movilidad de Raúl Jiménez ni la corpulencia de Funes Mori. Pero como tercer delantero, como revulsivo, como abrelatas en los partidos que se te pueden complicar estoy imaginando, por ejemplo, contra los árabes que te van a defender en su propia cancha que te van a dar la pelota, ahí necesitas aún abrelatas y yo creo que nadie mejor que el Chicharito porque además tiene experiencia en la Copa del Mundo. Otra cosa es lo que han dicho Adal y Barak, ¿cómo puede recibir el grupo esa nueva incorporación? Claro. Yo tengo una pregunta, perdón, Karol. Lo ha explicado las mil maravillas, Alex, las responsabilidades del 9, no nada más dentro del área, las funciones, si viene un central, tira la pelota larga y que funcione como poste. Lo ha explicado, insisto, las mil maravillas y es una pregunta muy seria. Estamos hablando de las responsabilidades que tienen cada uno de ellos en sus clubes. ¿Sabemos el estilo de juego en ese sentido de Gerardo Martínez? ¿Sabemos qué es lo que él busca? ¿Sabemos quién es mejor para lo que pretende Gerardo Martínez? Yo con sinceridad lo digo, es que no lo sé, porque hace rato que la selección no tiene un estilo definido. Yo no sé si Gerardo Martínez busca salir con pelota controlada, yo no sé si busca tirarle la pelota al 9 para que tire entonces el balón hacia alguno de los dos extremos que en principio parecería que es ahí. Yo no sé qué es lo que pretende Gerardo Martínez en todas sus posiciones como tal, pero justamente en la que estamos analizando ahora con el 9, es que yo no lo sé. Por eso sí me dices, ¿quién es mejor para lo que busca Martínez? ¿Qué busca? Esa es la primera pregunta. ¿En serio no tienes ninguna respuesta a eso? No. O sea, de verdad que no. Después de lo visto en la octagonal, no sabemos cómo juega el Tata. La idea la tiene, es lo que dice Baral. La otra cosa es que, a ver, busca tener control, busca tener control, busca tener la pelota, busca tener a futbolistas abiertos, eso no es el papel. La búsqueda de Martínez, el ideal del juego de Martínez con selección, ya no hablemos con sus clubes o en el pasado, ha sido ese. Y lo hemos visto cada vez en un pasado más lejano, Adal, pero sí sabemos lo que busca, sí sabemos qué clase de técnico es. Y otra cosa es que su equipo no haya sido coherente. Y quien no conozca a Martínez, quien no lo haya visto nunca, por ahí sí puede ser que ves a la selección nacional de los últimos dos años. Eso es. Es que me estás hablando del Martínez en selección en el primer año, ese primer año de luna de miel, donde veíamos un clásico 4-3-3. Pero no va a cambiar la búsqueda Tata Martínez. Están cambiando los resultados, están cambiando los efectos de su mensaje y de su propuesta, que no se está plasmando. Un trío de Martínez en el primer año, otro en el segundo año y otro en el tercer año, viniendo, diluyéndose y caída como un tibuján. Pero amigos, aquí tenéis que tener en cuenta una cosa, que el plan de Martínez se sostenía en el buen estado de forma o teniendo en óptimo estado de forma al Tegatito Corona, al Chucky Lozano y sobre todo a Raúl Jiménez. Raúl Jiménez es un jugador diferente al de antes de la lesión. El de antes de la lesión estaba en un nivel, y yo lo dije y no me arrepiento de ello, estaba en un nivel de Luis Suárez en el Liverpool. Con movilidad, con corpulencia, con gol, con atrevimiento. Por eso, es otro jugador. Raúl Jiménez es otro jugador. Ese es el problema. ¿Por qué no llamar? Si Raúl Jiménez y Javier Hernández son los máximos referentes del ataque de la selección mexicana de fútbol, ¿por qué no llamar al Chicharito? Para ayudar en la Copa del Mundo. Porque no salen las cuentas, Caro. Porque si estamos hablando, o lo establece Alex Pareja, que la utilidad de Chicharito sería la de tercer delantero, que realmente si llegase a entrar en los planes de Tata Martino, si no hubiera problemas más allá de los extracancha, de todas formas, Chicharito sería el tercer delantero de la selección, no vale la pena cambiar primero el estatus en el vestidor de la gente que hay. Es eso, Barat. Es eso y ya. Es eso. No le muevas. Es eso. Es el número uno. No, es el número uno. Después la química futbolística de un equipo que ha trabajado junto y que va a llegar un ente que no ha estado con ellos en los últimos tres años. Química, verdad. No hay química. No hay química. El tema es ese. Es como cuando en la escuela nos dejaban un trabajo en equipo que había el que estudiaba, había el que en verdad tenía el talento, había el que le echaba ganas y había el que llevaba la pizza y los refrescos. Es así. Y entonces al momento de ir a presentar y recibir las calificaciones, 10 para todos y entre los tres que le echaban ganas al trabajo, por supuesto que había conversaciones de él no hizo nada, no es justo, no se vale. ¿Por qué también le dan el 10? Si él nada más trajo la pizza y los refrescos, nosotros los que estudiamos, los que analizamos, los que hicimos la tarea y nos desvelamos. Esa es la situación. Martino no quiere meter ese vestidor a Chicharito porque la química, la relación, olvídate, futbolística. En ese vestidor ya no es sana. Esa es la otra cosa. Es que aquí el tema es ese. Si justificara. Y no es otra cosa. Se mete 50 goles, así sea en la MLS, pero que realmente está a un nivel desorbitante, que está muy por encima de todos los demás. Entonces ahí podríamos analizarlo. Pues quizás si valga la pena, ¿no? Son tres, cuatro partidos, es una Copa del Mundo, vamos por todo. Pero Chicharito no tiene eso. Ese es un punto que la gente debe tener claro. Que Chicharito, si vuelve y se enfunda la camiseta del tri, no se va a convertir por arte de magia en Holland. Eso que la gente lo tenga claro. Que Chicharito no es la única respuesta a todos los problemas estructurales. Entonces dejemos de pedir a Chicharito para la selección mexicana que irá al... Te reto a que no dejes de pedir de aquí a cinco meses. Chicharito no es una crouch... Chicharito no es unaiedad? Chicharito no es una dejes...